Atendido el mérito de los antecedentes que hasta ahora se conocen, alegaciones de los intervinientes, estimándose que existen antecedentes que justifican la existencia del delito por el cual se ha formalizado a los imputados, como asimismo la participación que les ha cabido en él, y que las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo regional decretadas por el juez del grado en contra de los imputados Ricardo Nicolás Caballero Santana, Génesis Valentina Valenzuela Pereira y Evelyn Eloisa Millalonco Fernández no parecen suficientes en relación al delito por el que fueron formalizados, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, atendía la pena asignada al lícito y especialmente a las circunstancias que rodearon su comisión, por lo que se estima del caso acceder a la petición del Ministerio Público o decretar la prisión preventiva en su contra. Y, de conformidad a lo establecido en el artículo 140 del Código Procesal Penal, se revoca la resolución apelada de fecha 23 de octubre de 2019. En cuanto por ella, no se dio lugar a la medida de prisión preventiva en contra de los imputados antes individualizados y en su reemplazo se decreta en la referida medida cautelar. Acordado lo anteriormente decidido, con el voto en contra del señor ministro titular, don Sergio Fernando Mora Vallejos, quien fue, de la opinión de confirmar la resolución apelada, pero sustituir la de arresto domiciliario nocturno por arresto domiciliario total, teniendo presente para ello el mérito de los antecedentes y las alegaciones de los intervinientes. Esta audiencia ha terminado. La audiencia ha terminado. La audiencia ha terminado. La audiencia ha terminado.